Es una especialización que hemos trabajado con otras dos universidades nacionales, la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe y la Universidad Nacional de San Luis, con un propósito en común, el realmente tratar no sólo de responder a demandas del sistema educativo correspondiente al secundario, sino también trabajar sobre las necesidades. Y la otra característica que la consideramos como muy importante es en lo que corresponde a la dimensión curricular de la especialización. Está basada su estructura en función a tres problemas, a tres problemas del sistema educativo correspondientes a la problemática de la enseñanza de la matemática. Responde al problema del por qué y el para qué de los contenidos escolares de la matemática, o sea, el problema de cómo otorgarle sentido a los contenidos escolares de la matemática, el problema de la validación de los contenidos y el de la organización y articulación de los contenidos. Es un armado curricular diferente, lo cual hace de que la organicemos en tres semestres, uno para cada problema, con la idea de iniciarlos ahora en el segundo semestre del año 2016 y por ende terminar su cursado a fines del 2017. También tiene un planteo de espacios optativos. Dado que se puede hacer entre tres universidades, la oferta va a ser sobre seis áreas de trabajo de la matemática. Estos tres problemas, pero vistos en distintas subáreas de la enseñanza de la matemática. ¡Gracias!